A sanciones con cobro coactivo no aplican los beneficios de la terminación por mutuo acuerdo de la ley 1739 de 2014. Mucha atención a la doctrina reciente de la DIAN, ya que ha indicado que a sanciones con cobro coactivo no le son aplicables los beneficios de la terminación por mutuo acuerdo. Que trajo la ley 1739 de 2014. Lo invitamos para que consulte más información y amplíe más esta noticia en nuestro foro de análisis en www.forum.com.co. Recuerde que igualmente usted podrá descargar la normatividad concordante en www.buscarnormas.com. Hasta pronto. www.buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias! ¡Gracias!